No se fue en mi hombre de tu vida, eres mía No te hagas lo que sueña, no lo sabías No te hagas lo que sueña, no te hagas lo que sueña No te hagas lo que sueña, no te hagas lo que sueña No te hagas lo que sueña, no te hagas lo que sueña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!